Y en el texto del Sohar, la parte que estamos trabajando está aquí justamente, el párrafo 1, él va a venir y aquí está el punto, ¿estás bien? Entonces, estamos tomando toda esta sección de acá y dice, Rivi, Hizkiah, Pazah, ahí viene una comita, Ketiv, Ketoshanah, Bem, Ahojino, y Rivi, que es esta luz, que es Rizkiah, él abrió esto, el sol, él abrió. Todo esto de aquí vamos a tener que abrir para entender todos los funcionamientos de los mundos. Ahí él va a entrar recién al Ketiv, la parte escrita, que es el Peshat, trabajando con él, que es Shoshanah, Bem, Ahojino, que corresponde a Shirashirin, capítulo 2, el versículo 2. Siete palabras, una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo es que nosotros empezamos a trabajar? Vamos a iniciar por el Segol, que son estas tres primeras palabras. Nosotros vamos a ver las Rashi Tevot, las letras iniciales de Rivi, Hizkiah, Pazah. Las vamos a identificar. De Rivi es una Rashi, de Hizkiah, que es la luz, no es un personaje, es una luz de corrección, que nos va a venir y nos va a abrir. Es la Jit. Y de Patah, Patah es abrir. Por eso es que está en el lado de la izquierda, porque para abrir necesito la Gevura. La Gevura me va a ayudar. Es la P. Entonces, nosotros vamos a colocar valores de Gematria. Mira, la Rashi vale 200. Este está haciendo de Rivi. De Hizkiah, la Rashi vale 8. Wow, estamos trabajando con niveles de Gematria para que yo entienda lo que vamos a tener que abrir. Y la P vale 80. Si nosotros sumamos los valores, 200 más 8, tengo 208 más 80, ¿voy a tener cuánto? ¿Cuánto es el valor que voy a tener 200? Wow, ya te diste cuenta. Ya hiciste el cálculo de Gematria, ¿no? Esto, yo voy a tener 288 chispas, 288 fragmentos de la ruptura de la vasija. Esto es lo que va a ser la luz de Raviy Hizkiah. Él va a explicar, él me va a dar los niveles de alma, va a tener mucha, mucha, mucha cosa solo dentro de ese concepto para abrir en ese primer párrafo. Yo no voy a poder pasar al segundo y al tercer párrafo si yo no entiendo de esas chispas. ¿Estás viendo? La vasija de Adán Nacadmón sufrió una ruptura. Esta ruptura produjo 288 chispas, 288 fragmentos. Y mientras estos fragmentos caían, ellos se fueron mezclando. Se fue hecho en esta forma. Se mezclaron. Muchas cosas se mezclaron. Mira que lindo. ¿Se imaginan? Abrir todo esto, saber cómo funciona. Yo no puedo entrar a las paraxas del Zohar y querer entrar a los secretos que ellas tienen y entender si yo no capto la idea del funcionamiento de esas 288 chispas. ¿Se imaginan lo que nos está dando aquí Raviy Hizkiah? Línea de la derecha, línea de la izquierda es la que abre y línea central. Mira que bonito. Ahora vamos, hicimos con las letras iniciales. Ahora vamos a las letras finales, a las Shofetivot. Viene de la parte final. Esto. De Elias, ahora. De Ribi yo tengo la Yud. De Rizkiah yo tengo la Hei. Y de Patah yo tengo la Hei. Vamos a los valores. Vamos a ver una cosa muy bonita. Vamos a ver cómo se hace esta abertura de los conceptos. La Yud vale 10. La Hei vale 5. Y la Hei vale 8. Si yo sumo todo, ¿cuánto es el valor final que nosotros vamos a tener? 10 más 5 es 15 más 8. 15 más 8. Y yo voy a tener 15 más 8. Y yo voy a tener 23. Exactamente. Yo tengo 5, 6, 7, 8 más 3. Yo tengo valor final. 23. ¿Qué es el numeral 23? ¿Estás viendo? Está al final. Todo eso que estamos viendo es el SOT. Exactamente. No te olvides. El SOT tiene los niveles dentro dele. El Pesha de SOT, el Ramesh de SOT, el Drash de SOT, el SOT, el SOT y el Racine de Racine de SOT. ¿Se imaginó? Todo eso es de Rabí Hiskia. Yo tengo 23. Y 23 es una letra. ¿Cuál es la letra que tiene ese valor? El Alephbeti tiene 22 letras. Pero aquí el valor sale 23. 23 es un detalle que se ha ocultado y está disponible a nuestra generación. Y 23 es la vigésima tercera letra del Alephbet que el Eterno le sacó. Es la letra que estuvo en la creación donde fueron creadas todas las cosas. El Eterno utilizó esa vigésima tercera letra que fue retirada. ¿Se imaginan? ¡Wow! Tenemos de la Alephialatá, pero hay una letra que fue retirada para que las fuerzas de la izquierda, las clipos, no succionaran de todo el poder, de toda la energía de creación que ella tiene. Y dice que es una letra que va a estar en días de Mashiach. Exactamente, ya tiene salido. Ya sabes cuál es. Es la Shin de cuatro brazos. Entonces, en preliminares se va a trabajar con esa energía o esta Shin de cuatro brazos, que es la vigésima tercera letra, que está de forma oculta dentro de la Yud, la Hei y la Hei, con ese valor dentro de este Segol, que son las tres primeras palabras. Entonces, vamos a interactuar con esa energía, la vamos a necesitar entender cómo funciona, cómo se dan los mecanismos, cómo se abren los mundos. Lo vamos a hacer con la energía que ella tiene, los niveles de alma. ¿Se imaginan? Tenemos que despertar a la espiritualidad. Todo es la interacción. Ella está trabajando. No es que va a venir una vigésima tercera letra y se va a acoplar al Al-Ajabed. No, es la energía que ella tiene. Como estamos en días de Mashiach, Mashiach es la Kabbalah. Mashiach no es un personaje físico. Por eso hemos dicho, todo lo que es de religión lo dejamos. ¿Se acuerda que hemos visto del término sefarad, que no es un país, que no es España? No tiene nada que ver con España. Sefarad es un espacio geográfico conformado de 20, 20 no, 260 provincias. 15 o menos, en palabras más simples. Sefarad es Akadmá. Esta parte introductoria que se saltó. Entonces, todo lo que es religión, política, fútbol, todo lo que no tiene nada de nada que ver con Kabbalah, lo dejamos fuera. ¿Por qué? Porque si yo mezclo y trabajo con estas energías, esta letra no se activa. Yo tengo solo la parte física. La shin de tres brazos es el árbol sefirótico, pero la shin de cuatro brazos es aquella energía que estuvo durante el proceso de creación que el Eterno retiró y lo está volviendo a colocar, no para que formemos letras, no para que dominemos la materia. En el mundo de Malhut, nadie va a dominar materia. ¿Estás viendo? No hay dominio de la materia. Y hasta ahora no hemos visto nombres de letras, no hemos visto códigos, ni shin. Eso es bien importante. Estamos en Akadmá. Me va a trabajar con las 288 chispas. Me va a explicar cómo esto funciona. Vamos a trabajar con la letra shin, la vigésima tercera letra. Y a partir de ahora podemos entrar al ketiv, que es exactamente lo que dice dentro del Bereshit. Es el proceso donde intervino esta letra. Solo que aquí, ¿quién va a estar? Va a estar la Shoshana, como los cielos, y Jojin, las espinas o las espinas como Eretz. Y no se olvide, cuando entramos a la parte literal a partir del ketiv, conforme está escrito ketiv, lo primero que viene siempre es la energía negativa. Mira, es la rosa, pero antes de la rosa, ¿qué va a aparecer? Tiene que aparecer el talo, y el talo tiene espinas. Y estas espinas están por un buen tiempo, hasta que se forme aquel capullo, aquel botón de la rosa, para que posteriormente ella pueda abrirse y dar su olor. Eso es cuando trabajamos la parte recién escrita, el Peshat, cuando hemos entendido cómo funciona todo el mecanismo que me da inicio a toda esta belleza para saber los mundos, niveles, de al saber que no tenemos almas, que somos criaturas. Todo eso va a entrar. Todo. Va a entrar Sidur, va a entrar Berahot, va a entrar Mitzvot, va a entrar todo dentro de esta palabrita. Ribi Hizkiah Patah es muy densa. Y recién a partir del capítulo 4, el alumno se va a dar cuenta que inicia, en el capítulo 4 no, en el párrafo 4 va a decir Bereshit. Y dice, Ribi Shimon Patah. Mira, entonces, la rosa y la sección que inicia a partir del párrafo 4 están conectadas, están hablando exactamente de los mismos elementos con la letra Shin que actuó en el proceso de la creación. Entonces, señores, esto es el inicio. A partir de ahora vamos a trabajar con esas 288 chispas, no recolectando chispas, es entender cómo funcionan. Fue fragmentadas, esas chispas tienen un funcionamiento, tienen todo un proceso. Vamos entrar al Ketive, Keshoshana, Ben Ahohim. Vamos a trabajar con la rosa y las espinas. Está haciendo energías negativas y energías positivas. No hay rosas sin espinas. Esto es imposible que esto ocurra. Y primero siempre vienen las espinas, siempre viene el talo, la clipa. Primero la clipa. Quien conoce de jardinería, ¿cómo se hacen los injertos o transplantes de rosa? ¿Yo agarro la rosa como tal, como Shoshana y la planto? No. Yo tengo que agarrar el talo, las espinas. Tienes secretos, ¿no ve? Siempre primero la clipa, lo que siempre hemos venido a decir. Cuando el Eterno tuvo la primera intención de crear, ¿qué ocurrió primero? Jojim, las es los espinas. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme. Y un shalom. Jojim. Jojim. Gracias por ver el video.